y recuerda si quieres que te lleguen las notificaciones al instante de cuando subo un vídeo de todas las novedades en el canal es fácil y rápido sólo tienes que darle a la campanita hola muy buenas a todos ya todas que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de homescapes continuando con la historia en el anterior vídeo terminamos de una vez por todas el jardín así que es hora de desbloquear una nueva área ya y ya y ya había ganas de desbloquear una nueva área de continuar con las aventuras de austin que terminaron en el mejor momento posible historia de amor con catering con su amiga de la infancia catering le insinuaba que quería una cita con él que le gustaba y austin el muy tonto porque no tiene otro nombre a la cita que le proponía catering le dijo que era demasiado tarde que quizás era mejor que se fuera a su casa es que no hay palabras para definir a austin madre mía todo se queda corto la cago básicamente así que ahora tenemos que continuar con la historia tenemos noventa y una estrellas me he metido un vicio que lo flipas tenemos casi casi estrellas para dos días pero que lo haremos en distintos vídeos se tiene que aprovechar siempre los eventos de cada fin de semana que si se suponan ciertos niveles te dan vidas ilimitadas de una hora de dos de tres y esas horas se tiene que aprovechar para jugar mucho y también en la descripción del vídeo tres las instrucciones para agregarme en facebook y así poder enviar los vidas y vosotros también ayudarme a mí enviándome vidas así que una vez aclarado esto vamos al lío ahí lo tenemos abrimos la sala de estar nueva área dos estrellas empezamos a ver que tenemos que ir a dormir el jardín está espléndido qué día tan exitoso hemos restaurado el viejo invernadero y logrado cultivar la flor más exótica del mundo y ganar el campeonato también la abuela gerda habría estado orgullosa ni que lo digas austin vamos allá nuevo día atención buenos días qué planes tenemos para hoy pues trabajar de seguro espera que llama alguien sí dígame ojo la periodista el en buenos días soy el en watermain periodista independiente nos conocimos en el festival de las flores te acuerdas estoy escribiendo un artículo sobre los habitantes de la ciudad y me gustaría haceros una entrevista sobre charles barro el famoso explorador y piloto y quién es ese tío fantástico ven a visitarnos cuando quieras el en mi padre te contará todo lo que hay que saber de mi bisabuelo amigo y todavía tenemos su diario fenomenal fenomenal los diarios de personalidades son una fuente de información estupenda esta tarde me paso bueno 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 pues nuestro bisabuelo era un personaje famoso quién era austin y de qué diario diario hablabas si te referías a las notas del abuelo charlie hace cinco años que no las veo por lo menos era el en watermain una periodista que quiere escribir un artículo sobre él sí pues el diario debe de estar en la sala de estar guardado en alguna parte el abuelo tenía una colección de cosas impresionantes que deberían estar en un museo la verdad su diario tiene que estar por aquí bueno pues madre mía habrá jaleo habrá trabajo que oscuro está aquí austin enciende la luz por favor déjame ver estamos en el piso de arriba ojo la luz corte circuito vaya hombre ha vuelto a saltar el fusible el cableado de la sala de estar es un desastre vamos a buscar las lámparas de aceite que dan bastante luz vale por algo se empieza bueno hemos hecho un pequeño corte porque pasan a veces cosas del directo el juego se corrompe el audio se desincroniza así que todo arreglado vamos a por buscar una nueva tarea buscar las lámparas de aceite a causa del corto circuito vamos allá dos estrellitas primera tarea de este día uno de la sala de estar ahí lo tenemos como nos la tenemos que ver esto está un poco oscuro y cuánto desorden hay tanto polvo que ni se distinguen las caras de los retratos y yo que quería volver a contemplar los retratos de mis abuelos y sentarme junto a la chimenea a su chimenea favorita bueno igual deberíamos alegrarnos de que no haya luz o se vería aún más el polvo y las guietas de las paredes pues tiene razón que no veas las guietas no significan que no existan esta sala está polvorienta desordenada y me da escalofríos no es agradable la verdad una de las cosas que me gustan del juego es que empiezas una área que está hecha polvo nunca mejor dicha y cuando una vez la terminas ves la evolución y queda espectacular el cambio es brutal así que ojo que se vuelve últimamente se desincroniza el sonido así que no temáis que lo voy a solucionar en editándolo después pues continuamos bueno podríamos probar encender la chimenea recuerdo que daba bastante luz cuando no había electricidad la usaban para iluminar la sala de estar entera muy bien pues la chimenea de seguro que nos dará mucha más luz uy esto no es leña es la plata de un la pata de un tamburete menos mal que me he dado cuenta austin cuidado si arrojar parte de la herencia familiar al fuego no sería lo ideal no ojo es un liante de acuerdo todo listo muy bien pues nueva tarea atención enciende la chimenea dos estrellitas eso está hecho vamos para allá tenemos de sobras ahora sí que no vamos a sufrir con el tema de estrellitas bien ojo 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 que sale mucho humo eso es peligroso oh oh de dónde sale todo ese humo me parece que la leña está húmeda es la chimenea cof cof bueno tosiendo básicamente se nos ha olvidado de desollinarla me imagino limpiarla por dentro apaga el fuego mientras yo abro las ventanas importante si no quiere no quieren morir ahogados tiempo después no es mal que no hemos tenido que llamar a los bomberos ha ido de poco todo hay que decirlo menos mal que me apunte al curso de iniciación a bombero en el instituto de mayordomos modernos la regadera ha funcionado pero la próxima vez usa un extintor importante tenerlo en todas las casas la próxima vez te dejaré a ti lo de encender el fuego voy a por leña seca pero que me dices pasar por tu bautismo de fuego no quieres bueno pues vamos a arreglar las luces y a también atención nueva tarea o o también podríamos revisar los libros viejos a la luz de las lámparas de aceite no sé el diario tiene que estar por aquí bueno yo creo que lo importante lo primero sería arreglar las luces que todo esto está hecho una basura atención catherine hola austin tiene su momento ojo 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 momento importante hola catherine pues estaba ventilando un poco la sala de estar tras un intento fallido de encender la chimenea dime querías algo anda ya habéis llegado a la sala de estar que bien y qué pasa con la chimenea está atascada que la leña está que la leña está húmeda espero que papá encuentre madera seca para poder tomarnos un cafecito junto a la chimenea bueno pues yo te llamaba para decirte que me voy de viaje unos días las mil de mi red acosado por en la comunidad botánica uy que se va a ir lejos catherine así que voy a dar una conferencia científica sobre cultivos desea me suerte mucha suerte catherine creo yo te creo yo te ya te echamos de menos vuelve pronto bueno 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 atención que se vuelve a quedar atascado catherine que llama a austin informándole que se va a ir de viaje parece que no está enfadada por el plantón que le dimos así que algo es algo encendemos la chimenea ahí lo tenemos y hay dos tareas arreglar las luces revisa los libros viejos cuatro estrellas arreglar las luces me están contando tío se están flipando mucho también vamos a por el tablón que tenemos varias cosas aquí william a papá noel le va a costar bajar por la chimenea hace años que no la limpiamos pobrecillo papá noel austin la sala de estar es el corazón del hogar aunque la nuestra no está a la altura que digamos william odio la tecnología moderna intenté usar el móvil para limonar el camino y acabé tropezando olivia pues no me extraña un móvil no es una linterna bueno ahora los móviles tienen linterna y hacen mucha luz el en estoy escribiendo un artículo estupendo sobre charles barrow el célebre explorador y héroe leocán me suena mucho el nombre y eso que no soy mucho de exploradores o de héroes así que intuimos que austin se llama austin barrow en teoría en teoría muy bien pues aquí tenemos cuando las fotos de la celebración de la mini red 108 me gustas la foto de el en que es famosilla pues no están nada nada mal vamos por partes vamos a arreglar las luces cuatro estrellas madre mía aquí vamos a sufrir de lo lindo y podemos poner la lámpara verde esta lámpara que queda bastante bien y bueno estás a lo clásico como si fueran velas guau todas son bonitas esto me quedaría con la de media siempre se puede cambiar pero nos quedamos con esta así que no está nada mal cuatro estrellitas que vuelan austin reparándolo y ya aparece otra cosa iluminada toda la sala de estar me alegro de haberme fijado como arreglaba jeff los calos del invernadero he conseguido hacerlo yo solito esta vez hágase la luz ahora que hemos derrotado las fuerzas de la oscuridad vamos a encargarnos de cosas más rutinarias austin por ejemplo tenemos que quitar el polvo y las telarañas hace bastante tiempo que no limpiamos por aquí y hay polvo hasta debajo de las piedras como quien dice debajo del parque porque hay agujeros y todo que bien antes son las luces ahora me han dejado deslumbrado ya se te acostumbró a la vista o acaso quieres que quitemos las bombillas no hombre no no hombre no mira cuánto luz hay ahora nos decía nuestro padre 19% está nada mal madre mía revisar los libros viejos tres estrellas y quita el polvo y las telarañas cuatro estrellas de que van tío tantas estrellas tendrían que ser dos tres como mucho uff vamos a sufrir de aquí en adelante revisamos los libros viejos estamos tres estrellitas a ver si encontramos el diario del abuelo del bisabuelo a las aventuras de tom sawyer como me gustaba de niño mi amigo robbie y yo reproducimos escenas del libro muy a menudo yo era tom los lunes y viernes robbie los miércoles y sábados y los juegos eran para hacerlos de veras no todo iba a ser jugar ahí faltaban días de la semana el maleos maleficario papá de dónde ha sacado este libro sobre brujas no sabía que te interesaba tanto la inquisición la historia de la brujería pues no te lo vas a creer austin pero me lo regaló la señora brum ojo me oyó llamar la bruja y resultó tener un buen sentido del humor pues que bueno tío la señora brum le pilló infragante llamándole bruja atención que parece que encontró al diario aquí está el diario los ratones se han enseñado con él así que es posible que haya algunas lagunas en la biografía del abuelo vaya está casi intacto podría hablar del abuelo y los aventuros durante horas así que vamos a llamar a la señorita watermae bueno dentro lo que cabe buena noticia quitamos todos los libros los ordenamos algo es algo y 26% llamar a él en dos estrellitas antes de que venga vamos a quitar el polvo y las telarañas para que no se asuste para que no salga corriendo atención o no la lucha contra la lucha contra el polvo y las telarañas ha causado estragos mi mejor camisa blanca jamás volverá a ser la que era austin a lo guarro bueno no importa tengo otras 10 iguales por lo menos eso es con los simsons que siempre van con la misma ropa y tienen 80.000 cos 80.000 camisetas iguales muy buena tío otras 10 en mi época instituto nos enseñaban a tener cuidado con el polvo no gastamos el sueldo en camisas mira ves yo no me he ensuciado en absoluto madre mía tiempo después a ver cómo queda la sala de estar bueno cambia cambia en el instituto aprendimos que hay tres cosas que siempre deben ser blancas con la nieve las servilletas las camisas y las sonrisas a ese austin feliz eh muy bien todo listo las arañas tendrán que tejer sus telas en otra parte mientras yo esté de guardia aquí no habrá ni una tela araña pobrecitas a las arañas eh y lo mismo con el polvo estamos perfectamente sin él muchas gracias pobres arañas se tienen que buscar otra casa 35% del día tablón atención tenemos novedades olivia sabía que a austin le gustaban las camisas blancas pero resulta que tiene 20 muy práctico madre mía 20 en total austin viva papá y yo hemos encontrado el diario del bisabuelo entre ruinas william hay cosas que es mejor no ver y han de permanecer en la oscuridad y con cara de flipándole 6 me gusta scotty el vecino pues yo creo que lo mejor es ser sincero porque luego la verdad se acaba sabiendo siempre eso eh bueno lo que dice scotty para tener tan pocos años es verigo 100% siempre tarde o temprano se sabe la verdad siempre de una manera u otra siempre así que los secretos mejor eh contarlos tarde o temprano lisa de que estáis hablando no me digas que tenéis un horrible secreto familiar madre mía tío muy bien llamamos a ellen dos estrellitas allá vamos a ver si quiere venir que no se asuste hola ellen soy austin hemos encontrado el diario de charles barrow está un poco mordisqueado pero mi padre dice que se acuerda de todas las historias de todos modos vaya que lastima que esté estropeado espero que los ratones me hayan dejado suficiente para el artículo las últimas páginas parecen intactas me parece que nuestros ratones son unos sibaritas se han ido a las historias más jugosas que cabrones mira como tiene la barriga llena y con el tenedor y la cuchara que bueno pero no te preocupes ya te digo que mi padre se sabe muchísimas historias de mi bisabuelo siempre me las contaba antes de darme las buenas noches estupendo pues dentro de nada estoy allí estoy deseando escucharlas al detalle muy bien vamos allá llega nuestra madre por fin habéis decidido ocuparos de la sala de estar chicos estupendo ya había dado por imposible intentar convencer a william de limpiarla aún queda trabajo eh bueno ha sido una decisión más bien espontánea decimos limpiarla mientras buscamos el viejo diario pues estupendo llevo tiempo queriendo tener una sala de estar en condiciones en lugar de un rinconcito en el vestípulo también es verdad eh ahora puedo invitar a todos mis amigos a la vez para agradeceros que la estáis arreglando por fin os prepararé algo rico de cenar vámonos eso me gusta más cena deberíamos mantener mi promesa y limpiar la sala vamos a recoger todos los trastos que hay esparcidos por todas partes y vamos a quitar las sábanas de los muebles para que para ver que nos encontramos debajo también en verdad vas a ver eh que no estén estropeados los muebles ya hemos gastado 20 estrellas papá como hicisteis para competir la sala de estar en un almacén hombre ya no somos tan jóvenes y subir las claves no es tan fácil pues eh tendremos trabajo eh además antes de llegar tú no teníamos motivos para reformar la casa como vimos como íbamos a venderla pero me alegro de que nos convencieras ah digo que no la vuelva entre la idea de nuevo eh de venderla muy bien hemos llamado a ellen 40% tenemos que quitar las sábanas de los muebles dos estrellas y recogerlo todo tres pues vamos a recoger las sábanas dos estrellitas ahí lo tenemos madre mía como está todos los sofás están destrozados ya directamente William no está está cabreado papá estás bien te ha roto algo lo que se ha roto es el sofá vaya como llevaba aquí 50 años mamá y yo pensamos que duraría otros tantos sí seguro 50% papá eso no era un sofá era una pieza de museo y ahora no es más que un montón de madera rota y muebles tenemos que deshacernos de él y del resto de los muebles antiguos más que antigüedades son un peligro para la salud y dan un poquito de asco además eh bueno tampoco son tan viejos los muebles eh como que no si no los tocas no se rompen que son para hacer bonito no madre mía aunque en ese caso no tiene razón de ser supongo tú mismo te has dado la respuesta a tu dilema papá muy bien dejémosle solo 44% tira los muebles viejos 3 estrellas antes lo vamos a recoger todo 3 estrellitas ahí haciendo limpieza perfecto atención que ha salido aquí que es eso una tetera vieja no no puede ser una tubería quizás bueno nunca he visto una tubería con botones es mi viejo saxofón lore de tu bisabuelo la verdad es que se me daba bastante bien tocaba jazz blues que hasta hice mis pinitos con el fan hombre que artistazo eh William ya sabes un poco de esto y un poco de aquello pero luego naciste tú y estábamos tan ocupados que ya no tenía tiempo de tocar por eso se quedó arrinconado pues vamos a arreglarlo y a limpiarlo una pieza tan especial debería estar a la vista sobre todo si era del bisabuelo deberíamos exhibirlo en la sala de estar una muy buena idea estoy de acuerdo tú encárgate de arreglarlo y limpiarlo yo buscaré un sitio donde colocarlo hombre William siempre busca no es tonto el tío eh busca los sitios las tareas más fáciles eh hijo a veces las cosas viejas también tienen valor en este caso si eh son como un mensaje procedente del pasado pues una buena metáfora recuerdo que una vez encontré una carta que me escribí a mi mismo de pequeño que bueno ojala pudiera responder a mi yo pasado si pudiéramos hacer eso tendríamos superpoderes madre mía lo hemos recogido todo ya tenemos el 51% tenemos que limpiar el saxofón tres extrañas pero vamos al tablón William sorpresa hemos encontrado el saxofón del abuelo entre los trastos de la sala de estar tío lao ojo tío lao amigos mi negocio crece os compro cualquier antigüedad de gran tamaño que tengáis hombre esto no os interesa te vale un sofá es antiquísimo de hecho era de mi bisabuelo a ver si cuela lo del sofá Ellen un golpe de suerte tengo en las manos el diario de Charles Barrow más noticias próximamente Austin estoy deseando leer tu artículo mi padre tiene una lista de sus aventuras pásate cuando quieras bueno bueno la cosa se pone emocionante con el tema del diario y de la reforma de la sala de estar vamos a tirar los muebles viejos tres estrellitas que duelen a ver adiós todos los trastos eh pero quedan más allí abajo eh más sofás de acuerdo solo nos queda deshacernos de esos dos sillones viejos ahí lo vemos lo que comentábamos Austin no no hace falta podemos dejarlos en la sala de estar que no cuela papá estás de broma ¿no? mira los rotos y manchados que están déjalo señalos en paz por favor son especiales para mí mira en este derramé derramaste café mientras practicabas como a servir bebidas hombre y en este la mermelada que te encantaba de niño ¿en serio te acuerdas estas cosas? deben de ser muy especiales para ti sí de acuerdo nos lo quedamos más adelante lo restauraremos a su aspecto original no sé si nos la ha colado si se lo ha inventado es verdad pero si es verdad vaya padre que tenemos eh que se cuerda de todo papá creo que deberías intentar deshacerte de las cosas viejas con más facilidad y deshacerte de las cosas más modernas e interesantes a ver que contesta es que entonces acabaría tirando la mitad de las cosas que tengo pobrecillo y comprándome una tablet y un patinete volador me niego pobrecillo Austin lo flipa eh muy bien hemos tirado los muebles tenemos que limpiar el saxofón tres estrellitas que vamos a gastar del tirón y atención ojo 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 y si pruebo a tocarlo parece otra cosa eh y brilla de más adelante yo te escucho a ver atención no soples tan fuerte que duelen los oídos hay que hacerlo con suavidad y no te vayas a hacer daño si sigue se hará daño eh has tocado el fa demasiado largo y el do estaba oh que ruido y el do estaba un poco fuera de tono pero no está mal para ser la próxima la primera vez no está mal para no decirle que lo ha hecho a cero o sea que no vale para nada Austin para con el saxofón uff que cansancio no es fácil ser músico desde luego y está sudando eh la gota la gota negra pobrecillo uy que tropieza vaya casi me tropiezo menos mal que un buen mayordomo siempre está alerta me parece que como no lo hemos cuidado el parque se ha ofendido y está huyendo de aquí pieza a pieza pues si se quiere escapar cierto papá te volvemos a reparar este suelo tan viejo espero que podamos convencerlo para que se quede al fin y al cabo el bisabuelo camino por estas mismas tablas bueno a ver si se puede reparar eh ya que vamos a cambiar el suelo entero vamos a elegir un diseño diferente nos ayudas a elegirlos por supuesto bueno como hicimos con la entrada principal aquí bueno siempre hemos cambiado el suelo en todos los sitios vamos a ver como queda la sala de estar hemos limpiado el saxofón ahí lo tenemos y reparar el suelo tres estrellas en dos pasos o sea un total de seis estrellas madre mía hemos gastado ya treinta estrellas uff y vamos por el sesenta y cinco por ciento va a costar esta sala de estar eh ya estamos tres estrellas reparamos el suelo y ojo este es muy bonito yo me quedaría con el primero siempre se puede cambiar una vez tengamos eh todos eh los elementos puestos lo tenemos y quiero atención encima de de los sillones eh me encanta nuestro parque nuevo es precioso y muy resistente no cruje ni se rompe al pisarlo a ti te degusta también quiero prrrr cara de feliz está contento sabía que dirías eso ahora tenemos que pulirlo y encerarlo para que esté suave y liso muy bien pues vamos a por una nueva parte gastar tres estrellitas setenta y dos por ciento vamos a terminar el suelo parte importante de toda habitación bueno 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 eso ya es otra cosa eh ya está pulido el suelo vamos a invitar a nuestro experto para que nos dé su opinión aquí quiero atención 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 mira como resbala miau que bueno tío perfecto está feliz está feliz no no y asustado miau pobrecillo cuando dije que que lo quería suave no pretendía que quedara tan resbaladizo me parece que me he pasado un pelín al pulirlo lo arreglaremos de inmediato chanchi vale ya va a lo suyo quiero que ronronea de acuerdo ahora el parque está brillante pero ya no resbala ya no hace falta que te agarres al sillón quiero pobrecillo que tenía miedo marmiau pobrecillo pobrecillo muy bien austin en el garaje de leña de pino totalmente seca vamos a usarla para encender la chimenea de pino la leña de pino la leña de pino petardea mucho no se porque yo la utilizo y la verdad asusta un poquillo pero si esta seca no pasa nada la chimenea se ve triste sin fuego una chimenea sin fuego es como un mallorotomo sin pajarita puede ser desollinar la chimenea mientras tanto puedes ir a buscar madera seca para prender la llama eso esta hecho austin muy bien a ver ojo que tenemos una nueva carta limpiar chimeneas tiene su aquel por algo existen los desollinadores trabajo difícil y ahora se lleva mucho la calefacción eléctrica también es verdad aún así las chimeneas y los calentadores se echan a temblar a ver al ver mi plumero vamos a ver la carta atención he escuchado a alguien tocar el saxofón mientras he pasado por vuestra casa si queréis dedicaros a la música nosotros damos clases por si os interesa debora wanger centro de música de la ciudad pues hace falta mucha práctica a austin con el saxofón 79% del día tenemos que limpiar la chimenea tres estrellitas pero antes vamos al tablón porque hay novedades olivia me encanta el parque nuevo que han colocado a austin y william quien se apunta a un baile ya amigos elegir bien el parque es tan importante como elegir a vuestra media naranja importante el suelo muy muy importante austin mirad que contento está papá muy contento con el saxofón de su abuelo de nuestro bisabuelo bueno del bisabuelo de austin feliz ojo vamos al tablón de nuevo austin acabaré con mi pa acabaré con mi padre incapaz de deshacerme de las cosas acabaré como mi como mi padre incapaz de deshacerme de las cosas viejas si acabamos así mal eh william sorpresa hemos encontrado el saxofón del abuelo entre los trastos de la sala de estar eso ya creo que ya lo leímos antes así que vamos a limpiar la chimenea tres estrellitas allá vamos y atención a austin el traje de gala madre mía atención 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 me he abandonado en muchas profesiones carpintero jardinero pero nunca había intentado deshacerme una chimenea para todo hay una primera vez con su traje de gala agujereado eh ya verás joanchin23 limpiaré la chimenea enseguida tiempo después atención cae abajo todo bien austin como va eso de deshacerme la chimenea todo bien papá solo queda una cosa más por hacer ponerse la pajarita bien no no me imaginaba bajar así pero bueno el problema de la chimenea está solucionado y ya podemos encender un fuego bien austin se ha ensuciado la camiseta ahora el traje de gala que ya estaba hecho polvo pero bueno se lo ha vuelto a ensuciar y la cara también hora de encender el fuego atención mientras tanto permíteme que regrese a mi papel de mayordomo deshacerme la chimenea ha sido divertido pero me apetecería volver pero no me apetecería volver a hacerlo bueno se ha cansado con una vez ha tenido suficiente tiempo después atención entonces ya no habrá que volver a limpiar la chimenea hasta dentro de mucho tiempo así es creo ahora puede venir a visitarnos todo un ejercicio de papás noeles pobrecillo que bueno muy bien vamos al día hemos limpiado la chimenea 86% poquito falta ya para completar el día encendemos la chimenea tres estrellas allá vamos llega el gran momento toda la familia con Kero incluso delante y atención porque en el momento importante se queda el juego medio pillado lo que faltaba ahí lo tenemos se enciende el fuego volvemos a tener fuego en la chimenea hogar dulce hogar recuerda esta tarde sentado junto a esta chimenea con el abuelo charlie contándonos sus historias icebergs ciudades perdidas en la jungla me alegro de que te acuerdes de ellas papá porque las vas a necesitar para la entrevista sobre las aventuras del bisabuelo nueva tarea le ha dado una entrevista a Ellen uff pero hay tantas por cual empezaré igual podré contar la de cuando aterrizó su aeroplano sobre un tren en marcha madre mía quizás todas muchas sean mentira William porque no le cuentas como construyó esta casa merece una mención en un artículo desde luego vale creo esta casa el bisabuelo de Austin hemos encendido la chimenea y me imagino que será la última tarea dar una entrevista a Ellen procedemos tres estrellitas vamos al lío suena en la campanita seguramente sea Ellen buenas tardes Austin y William os ruego que me permitáis robaros media hora de vuestro valioso tiempo listos buenas tardes señorita Ellen si estoy listo para compartir unas historias increíbles y acabo de hacer café por si te apetece me encanta el café no le diría que no a una tacita ah este es el diario de vuestro noble antepasado sigue intacto entonces bueno verás todo es relativo está relativamente intacto pasa pasa que te enseño la mansión y así te cuento todo lo que hay que saber sobre mi abuelo y nuestra casa muy bien tiempo después están en la entrada y le dijeron al abuelo que no había vuelos nocturnos y que decidió marcharse a la mañana siguiente pero se olvidó de un detalle la noche polar de Groenlandia se parte la caja William se te da genial contar historias es como si yo mismo hubiera atravesado el atlántico en aeroplano y pasado una noche de 10 semanas en Groenlandia madre mía este diario es un verdadero tesoro os importa si os lo tomo prestado hasta mañana me serviría mucho para escribir el artículo claro no hay problema las hazañas del abuelo merecen ser recordadas por cierto tengo una idea pero ya lo lees en la edición de mañana en fin muchas gracias por todo hasta mañana muy bien tenemos que empezar un nuevo día ya hemos hecho suficiente 100% y regalito para terminar el día 650 monedas y potenciadores no están nada nada mal ahí lo tenemos empezar un nuevo día 3 estrellas ya empezar un nuevo día están flipando mucho tíos están flipando mucho tenemos el tablón también últimas novedades Ellen ya he leído el diario va a ser el artículo del año Charles Barrow era un hombre increíble William hemos encendido la chimenea y el gato se ha emocionado que raro si no les gusta el fuego y ahí lo vemos aquero con la lana jugando feliz caliente seguro que se va a dormir ahí muy bien y vamos a leer la última actualización austin de niño quería ser desollinador desde que leí un libro sobre uno que queréis ser vosotros bueno desollinador que lo hemos aprendido una cosa que aprendemos que nos sirve este juego desollinador que es el oficio de limpiar las chimeneas por dentro así que no está nada nada mal terminamos este día con la sala de estar diferente no tan hecha a polvo como al principio pero ahí lo vemos nos quedan muchas y muchas cosas lo importante tenemos suelo nuevo tenemos luz y tenemos el fuego en la sala de estar que siempre acompaña conociendo la historia del bisabuelo de austin del abuelo de william que era un personaje bastante conocido con muchas y muchas historias que contar empezando una nueva aventura en la sala de estar cada vez lo habéis visto las las tareas cuestan más y más estrellas la primera que hemos visto de cuatro estrellas hemos gastado 45 creo 46 no me acuerdo más o menos siempre todos los días son estas estrellas tenemos para hacer otro día pero lo dejamos para más adelante así puedo desconectar un poco del juego y cogerlo con más ganas aunque una semana y media dos como viene siendo habitual tendremos nuevo episodio de home escapes espero que os haya gustado esta este inicio mejor dicho de la sala de estar que nos espera muchas aventuras conocer a nuestro bisabuelo que publique en el artículo en el periódico del su libro de su diario veremos qué pasa veremos cómo sigue la historia de amor entre austin y catering que por cierto se ha ido de viaje de tour con la mil en mi red así que todas estas incógnitas todas estas interrogantes los iremos desvelando en los siguientes vídeos como siempre gracias por estar al otro lado de la pantalla gracias por acompañarme un día más en la aventura de la reconstrucción de la casa de la reconstrucción de la casa de austin en home escapes y si queréis ver si tarde o temprano esta sala de estar parece de lujo nos sigamos viendo por aquí en el canal que tengáis un muy buen día cuidaros adiós